Música Bueno, yo creo que nos va a hacer un gran día al airecito. Hay raticos que hasta se agradece. Esperemos que no se levante un viento muy fuerte para poder, en este caso, desarrollar todas las actividades que tenemos hoy preparadas. Bueno, y en este caso ya hemos visto y hemos subido a Santa Quiteria. Con amor, con amor, con amor y con verdad y ilusión. Este fin de semana, igual que decimos que en Semana Santa también se junta ese fin de semana mucha gente, este fin de semana también para Santa Quiteria y sobre todo este Día de Romería también nos acude mucha gente al municipio. La verdad que para mí ha sido un gran placer el cantar hoy la misa aquí en Santa Quiteria, el Día de las Judías, porque bueno, pues para nosotros ha sido la primera vez que le hemos interpretado la misa con mucho gusto. Es un honor cantar en la iglesia de Santa Quiteria el Día de las Judías, que hay tanta gente y todo el mundo ha agradecido la misa que hemos hecho muy bien. Este día pues para la gente esto es un día grande, ¿no? Se llena de emoción, hemos celebrado ahora la Eucaristía, hemos subido a la Santa y pues nos ha acompañado la charanga, luego la misa baturra que ha sido muy emocionante, entonces es un día de mucha alegría. La primera vez que estamos en Samper, además, no habíamos venido aquí a tocar, nos hemos movido mucho por la comarca, pero en Samper nunca lo ve. Bueno, hemos estado estos meses, tenemos algún repertorio y tal en... No, mientras hemos preparado un repertorio especial solo para Samper, una exclusiva, vais a alucinar. Vais a tener la oportunidad de verlo hoy, la verdad, lo hemos ensayado ayer 20 minutos, así que va a merecer la pena. ¡La Comarca TV! Pues hemos hecho 300 kilos de judías y 100 conejos, que nos han preparado de la carnicería. Ayer vinimos y antes de ayer los preparamos, los fuimos friendo poco a poco y hoy por la mañana hemos venido de madrugada y los hemos preparado en las ollas con las judías. Porque está muy bueno, porque nosotros tenemos el apaño muy bueno. Hacemos un caldo para luego apañar a las judías el día de antes, con los ingredientes que tenemos y luego las apañamos en el caldero. Esto de judías, un poco de trozos. Ah, y 100 cabezas de ajo también para gustico. Sí, hacemos el caldo muy bueno. Muy bien, a mí me gusta mucho la fotografía y me gusta retratar a los vecinos y los eventos de Santa Quiteria, sobre todo los actos culturales, la romería, las fiestas y todo. Esto es un chollo porque guardas para posteridad las fotos y cuando pasen muchos años habrá un archivo fotográfico que la gente podrá verse y reconocerse cuando era joven, cómo ha cambiado, cómo envejecemos y todas esas cosas. Pues para recoger las judías se cambia. ¿Llevan muchos años viviendo? Sí, muchos, muchos, sí, muchos. Yo soy de aquí, pero no vivo aquí, pero vengo todos los años. ¿Y por qué? ¿Por qué le gusta? Porque me gusta, me gusta y me gusta la ermita y me gusta mi pueblo y para pasar el día. El ambiente y la fiesta y pasar el día en reunión con los amigos. Pues comemos, merendamos luego, sobremesa, así hasta la tarde a esperar a la verbena de por la noche. Esto es para la peña, bueno, no llevo nada que voy a cogerlas, claro, para la peña y nada, hemos subido a pasar un dica muy bueno aquí en el campo y viva Santa Quiteria. ¡Viva Santa Quiteria! ¡Viva Santa Quiteria! ¡Viva Santa Quiteria! Gracias por ver el video.